Durante su recorrido, Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República de Cuba, intercambió con productores de cultivos varios, tabaco y ganadería del municipio de Cabaybón. En la finca de Yoandy Rodríguez Porra, conoció sobre variedades de plátano vianda con alto potencial productivo. Se interesó además, entre otros temas, por la diversificación de cultivos, los rendimientos netos, condiciones de trabajo y sistemas de pago. La cultura agrícola tenemos que recuperarla, atender a los productores en el campo, darle más prioridad. Y eso está dentro de las estrategias económicas del país. Tenemos que virarnos para el campo, no nos queda otra alternativa, y apoyar a los productores y que estas buenas experiencias las multipliquemos más rápido en cada municipio. El también miembro del Comité Central del Partido elogió la calidad de la plantación de soya perteneciente al productor Eliezer Pérez López. El visitante insistió en la importancia de este cultivo para la producción de aceites, la alimentación animal y la sustitución de importaciones. Todo lo que podemos hacer es que el barco está aquí, ¿cómo se llama él? El Ester. Él es un barco, pero produciendo alimentos, el barco que viene allá, cada productor aquí se convierte en un barquito pequeño para producir más. El viceprimer ministro cubano constató en la empresa Agroindustrial Azucarera Uruguay, ubicada en el municipio de Catibónico, la marcha de las medidas para la recuperación de la industria. En diálogo franco con directivos y trabajadores del sector, llamó a la necesidad de volcarse a la siembra de caña. Esa será la única vía para lograr que el Uruguay pueda realizar en los próximos años moliendas eficientes que superen como mínimo los 100 días en la producción de azúcar. Otros temas estuvieron centrados en la búsqueda de ingresos, la vinculación del hombre al campo, el cambio de mentalidad ante la autogestión empresarial y explotar al máximo las potencialidades existentes que pueden generar mayores salarios y servicios a la comunidad. En el municipio de Santispíritus, Jorge Luis Tapia Fonseca presidió las conclusiones de la visita de la Comisión Nacional del Plan Turquino a la provincia. Especial análisis ofreció la productividad en materia porcina, ganadera y avícola. En todos los casos, enfatizó en la importancia de la ley de soberanía alimentaria, el cambio en la matriz de producción vinculando mayor cantidad de personas a la producción y la práctica extensionista agropecuaria. Lo que hay que hacer es el proceso de reubicación laboral, hice para la producción, que lo que no hace falta es que el sistema empresarial nuestro tiene una cantidad de personas en la infraestructura de dirección que no resuelve el problema, por eso es que los trabajan 3.500 pesos, mira cuánta gente hay aquí, lo que hace falta es hacer más finquinterales, lo que hace falta es hacer más cortos porcinos, lo que hace falta es buscar más producción. Fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.